Pues ya a finales de la década de los 90, principios ya 2000, 2000, 2001, muchos seguíamos siendo inexpertos en el uso de Internet. Aquí en mi ciudad el servicio de Internet llega, no recuerdo si en 96 o en 1997, por ahí, pero yo no tuve Internet en casa hasta el 99. Pero están de acuerdo que pueden pasar varios meses, incluso años, para convertirse en un usuario decente de Internet. ¿Cuántas veces no infectamos nuestras máquinas y perdimos nuestra información por andar haciendo clic en links que no debíamos? Y es que era muy diferente, los buscadores no tenían la misma potencia, digamos, y no había tanta, tanta información, o sea, estaba más limitado. Actualmente en cualquier buscador mete uno X cosa y puedes obtener cientos de miles, incluso millones de resultados de una sola cosa, antes no era así. Y la manera de compartir datos era diferente con otros usuarios. Yo recuerdo que eran noches y madrugadas, eran desvelos para bajar música. Se usaban programas o plataformas como Audio Galaxy, LimeWire, Casa A, ya los más audaces usaban Ares y la velocidad de descarga era ridículamente lenta. Y dependías de que la persona con la que compartías o que estaba compartiendo ese archivo tuviera que estar conectada también a la plataforma de manera que no se interrumpiera la transferencia. ¿Cuántas veces no nos pasó que ya estaba nuestra descarga al 95% y la otra persona que compartía el mismo archivo y que estaba, no sé, en Indonesia, se desconectaba y adiós tu descarga? Entonces sí, para mí eran noches, largas noches de bajar música y también pues buscar cosas, información de guitarristas. Algunos ya tenían sus páginas oficiales, ya habían algunos foros, message boards, entonces ya te escribías con gente de todos lados. Pero no sé qué cosa estaba yo haciendo o por qué me entero de esta página guitargeek.com, que ahorita ya no, yo no sabía, yo no sabía que desapareció como tal o más bien como que mudó. O sea, de Guitar Geek creo que ahorita pasó a ser guitar.com, pero no es lo mismo. No es como que el layout de la página es diferente, la distribución del contenido es diferente y no es en realidad lo que era Guitar Geek. En Guitar Geek tú podías ver mucha información sobre pedales, mucha información sobre guitarras, sobre amplificadores. Había un foro también ahí, pero lo más fascinante era que contaba con un listado de más de 100 diagramas ilustrados de los rigs, del equipo de muchísimos guitarristas, sobre todo del rock o del blues. O sea, en esa página podías ver rigs oficiales de guitarristas o al menos aproximaciones de lo que utilizaban en vivo. Muchas veces las aproximaciones se basaban en cosas que había visto gente del público en primeras filas, en algún concierto, y Guitar Geek diseñaba con base en eso los diagramas. Entonces era por demás informativo. Ahí es cuando empiezo a tener noción de por qué ciertos guitarristas suenan como suenan. Ciertos guitarristas de cierto estilo utilizan ciertas marcas o cierto tipo de configuración. Por qué unos usan puros pedales en cadena, por qué otros usan racks, por qué otros usan pedales y racks además, por qué unos usan tres amplificadores diferentes. Entonces para mí fue oro puro poder ya tener acceso a todo eso. Y eran noches y noches de no dormir, nada más viendo todos los diagramas y viendo los ruteos. Eso era lo que más me fascinaba. Porque podías ver las piezas de equipo claramente, pero no solo eso. Habían líneas ilustradas que simulaban los cables y te decían hacia dónde iba conectado uno y por dónde salía el otro. Ahí es donde me entero que existen estos sistemas de switcheo donde tú conectas todo, todo. Conectas ahí los amplis, conectas pedales, conectas módulos para rack, etc. Y eso se controla vía MIDI con un controlador MIDI en el piso. Y es como el controlador maestro. O sea, tú ya puedes jalar la función de este ampli con este pedal para un preset. Y la función de este módulo con estos dos amplis por acá en otro preset. Y eso me voló la cabeza porque yo ya había visto en muchos videos que muchos guitarristas tenían un control nada más. Un control remoto en el piso. Y no tenían pedales, tenían nada más una cosa grande ahí con muchos botones. Me puse a investigar y actualmente, como les dije, ya Guitar Geek no existe como tal. Y es una lástima porque era muy buena la página. Pero afortunadamente muchos de estos diagramas andan rolando por ahí. O sea, ustedes meten en Google Guitar Rig Diagrams y salen varias ilustraciones hechas inicialmente por Guitar Geek o que se publicaron en Guitar Geek. Pero ahora están en una página llamada Guitar Euro Media. En Pinterest también hay bastantes. Y recuerdo que no mucho tiempo después, a lo mejor un año después, dos años después, empieza a publicar la revista Guitar World hasta el final, me acuerdo, en sus últimas páginas. Diagramas también de guitarristas con los mismos gráficos. No sé si ahí Guitar Geek colaboró de alguna forma con la revista o ellos proporcionaban la información, no lo sé. Entonces, todo esto era como el viejo Premiere Guitar, que ahorita en Premiere Guitar ya hay un YouTube con cientos de rig rundowns de todo tipo de guitarristas. Donde incluso, si no es el técnico, es el mismo guitarrista el que explica cómo usa sus aparatos y cómo los conecta. Eso está buenísimo. Pero antes esta era la única vía de tener al menos una aproximación de lo que cada guitarrista usaba y por qué sonaba como sonaba. Y basado en eso, tú podías empezar a construir tu propio rig. Precisamente en ese año que descubro Guitar Geek.com, pues ya me ganaba yo mi lanita tocando. Y me pude empezar a comprar mejores pedales, mejores amplificadores. Y con todo ese cúmulo informativo de Guitar Geek, empiezo a idear cosas. Empecé así a tirar ideas. Llegaba a ser obsesivo porque había veces que me dormía y soñaba yo con un rig de guitarra. Entonces me despertaba, tomaba yo un lápiz, un papel y lo empezaba a dibujar como lo había soñado. Y pues de las tocadas, por ejemplo en ese año, 2003 es cuando hago mi primera gira, que es de lo que les hablé en el video anterior. Y es donde empiezo a tener ingreso para comprarme bastante equipo. Cambié pedales, me compré mi primer Marshall Choncho, un JCM 2000 TSL-100. Que en aquel entonces me salió en 11 mil pesos, nuevecito. Y ya era caro, ya era un amplificador caro. Y empieza ahí ese entusiasmo y esa fascinación por saber que ya estás sonando con un aparato súper profesional. Entonces tu percepción empieza a cambiar de cómo estás sonando ya en vivo. Tu sonido cambia, empieza a desarrollarse a otros niveles. Entonces si te adentras en eso, empiezas a cambiar más cosas. Y es lindo porque con los años vas viendo la evolución. Vas viendo cómo tenías ciertas cosas, te funcionaban para ciertos resultados. Quitas eso, traes cosas nuevas y vas de alguna forma direccionando tus herramientas. Y fue crucial haber encontrado esa página en ese momento para mí. Porque entendí muchas cosas de todo este asunto de la ingeniería del guitarrista. Y es fascinante, a mí me encanta, me encanta. Soy un nerdazazazo. Siempre lo he sido. Me encanta estudiar los aparatos y picarle y desarmarlos. Ver qué traen adentro. Soy de las pocas personas que lee los manuales de principio a fin. Siempre tengo el equipo necesario. No suelo tener equipo que no voy a usar. Pero con los años ha ido cambiando. O sea, mi primera pedalboard así era una tabla que encontré en la azotea de la casa. La pinté de negro. Nada más para poder poner todos mis pedales y moverlos todos al mismo tiempo. Y no estar moviendo uno por uno. Y ahí es cuando empieza. Esa es como la primera encarnación. Después decido hacerme de una pedalera. Todo el mundo me decía. No, güey, ya estoy de una pedalera. Es más cómodo. Es más práctico. Bueno, pues vendí mis pedales. O los cambié, no recuerdo. Por una Digitech, una RP21D. Muy buena, la verdad. Que era sorprendentemente potente. Y sonaba muy bien para la época. Esto es previo a Line 6. O sea, esa Digitech, esa RP21D, ya traía emuladores o simulaciones de amplificadores. Muy, muy bien diseñadas. Recuerdo haberle sacado muy, muy buen sonido. Y dentro de ella ya podías rutear ahí con los menús de edición tu propia cadena de efectos. Tenías hasta cuatro bloques simultáneos para efectos diferentes. Eso ya era guau. Pero después de eso decido regresar a pedalitos. Y empezar a experimentar con el loop de los amplificadores. Empiezo a conectar por el loop mis chorus, mis delays. Y entiendo ahí cómo es que se libera de alguna forma la distorsión. O se limpia. Porque yo no sabía eso hasta ese momento. Yo antes conectaba los delays antes de la distorsión. Entonces siempre sonaba yo horrible. Y el día que descubrí que tienen que ir después de la distorsión, mi vida cambió. Estuve un tiempo con pedales, cambiando esto, metiendo este, poniendo este acá, etc. Y por medio de Guitar Geek empiezo a profundizar en los racks. Porque muchos guitarristas usan racks, usan módulos en vez de pedales separados, usan módulos. Y me consigo un G Major de TC Electronics a muy buen precio. Dejé nada más los pedales esenciales. Y todos mis efectos, chorus, delays, reverbs, todo eso, ya los tenía yo en un módulo para rack conectado al loop de mi amplificador. Entonces mi sonido ahí empieza a cambiar. El tratamiento que le daba yo a mi sonido ya era diferente. Ya empezaba yo a sonar ya bien. Y me mantengo usando ese tipo de configuraciones, aparatos para rack. Incluso cuando ya empiezo a hacer giras más grandes, eso era lo que usaba yo. Hasta 2011 estuve usando racks porque en una gira que hice con Christian Castro, en la última parte de la gira Viva el Príncipe, tocaba yo en vivo con preamp para rack, con multiefectos para rack, un controlador MIDI en el piso y un overdrag por ahí. Pero una vez veníamos de regreso a México, veníamos de Perú, si no mal recuerdo, y llega roto uno de los aparatos. Y a partir de ahí dije, no, 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 sabes qué, evítate la pena, regresa a los pedalitos y doy inicio a, vamos a decirlo, la primera encarnación de la pedalera que uso en vivo hasta la fecha. O sea, estoy hablando de hace casi 10 años que he mantenido un set muy similar de pedales para tocar en vivo, para tocar en giras y me ha funcionado de maravilla. Después de que regreso a los pedales es cuando decido tener ya lo de rack para casa, es con lo que grababa yo mis videos más viejos de YouTube. Después vendo esas piezas y es cuando me hago Deluxe FX, que lo he usado en vivo poco, pero sí lo he usado en vivo, pero más bien lo tengo para casa. Y es otro mundo, estoy enamorado del fractal. Para grabar, para diseñar cosas, sonidos, está brutal. Pero para en vivo he optado por seguir con pedalitos sin ningún problema. Y bueno, actualmente hay muchísimas páginas, hay muchísimos foros, hay más fuentes de información para documentarse y saber qué onda con toda esta parte. Que el guitarrista debe de conocer. O sea, no podemos ignorar las nuevas tecnologías. No podemos decir, ay pues yo como soy old school, yo no uso nada digital. O sea, podemos estar como arraigados a ciertas creencias, porque también hasta entre guitarristas tenemos nuestros propios sistemas de creencias. Pero es bueno voltear a ver a todos lados, sobre todo a la cuestión digital, a la cuestión analógica, poder usar ambas cosas para obtener los mejores resultados. Y como siempre lo he dicho, no se trata de copiar el riff de otro guitarrista para sonar igual. O sea, eso va a ser imposible, nunca va a suceder. Aunque tengas el mismo riff de Van Halen, no vas a sonar a Van Halen. Pero de lo que de estas leyendas se puede tomar, pues es la referencia, ¿no? De, ah, ok, voy a intentar ver qué sucede si yo empleo aparatos similares y ver qué sonido le puedo sacar yo. Y la búsqueda es interminable y es fascinante además. No tiene por qué terminar. O sea, es como cuando estás haciendo una canción, tú decides hasta dónde dejas de crear sobre la canción, hasta dónde desarrollas la idea. De repente tú dices, hasta ahí se queda y así la imprimes, vamos a decirlo. Con este tema de los rigs y de etcétera, es igual. O sea, no hay manera de decir, ya con esto me voy a quedar. Eventualmente vas a cambiar piezas y es por eso que yo recomiendo que estén al tanto de lo nuevo que va saliendo. Vean muchos demos, porque solo así se da uno cuenta de qué tan necesario es cambiar el rig o dejarlo como siempre. Hay guitarristas que tienen 30, 40 años usando su mismo set y les funciona. No hay necesidad de cambiarlo, no requieren de más. Para mí, o sea, si me preguntan análogo o digital, las dos cosas. Yo uso las dos cosas. ¿Cuándo voy a usar digital? ¿Cuándo voy a usar análogo? Bueno, eso va a depender de cada situación. Hay que procurar tener un sonido que nos agrade. Para lograr un buen sonido, tienes primero que tener en tu cabeza un sonido definido. Es necesario tener previamente ya una idea en la cabeza y trabajar conforme a eso. Con el equipo que se tiene a la mano o, si es necesario, cambiar algunas piezas y moverle, moverle a todo. Acuérdense de esto. El equipo, sea el que sea, sea poquito, sea mucho, no va a hacer el trabajo por nosotros. Tenemos que moverle, tenemos que estudiarlo, tenemos que dedicarle tiempo. El equipo nada más traduce lo que uno hace desde acá arriba. Si lo que hacemos desde acá arriba es feo, se va a oír feo, aunque el equipo sea de la mejor calidad. Mi sugerencia y mi recomendación es siempre llevar ambas cosas de la mano. Saber tocar bien, pero también saber manejar tu propio equipo. Para en vivo, para estudio. Un guitarrista con un buen sonido es aquel que sí, toca bien, pero además conoce los principios de los aparatos que utiliza. Y no estresarse, no presionarse, no frustrarse. Es divertirse. Seguimos siendo niños. Con juguetes para adultos.